El área 2 nuevamente volvió a conquistar el triunfo y de esta manera se accede al pasaporte para la clasificación a la recta final de este certamen que se va a estar desarrollando en la capital del país. Ya tenemos imágenes del compromiso de juego desarrollado en el club social del área 4 en marco de la etapa de revancha, al imponerse en este segundo duelo de revancha el cuadro del área 2 ante María Usuradora, ante el score bastante abultado de 6 a 2 fue el placar, la etapa regional de clasificaciones. El elenco para Raíces fue superior en los primeros minutos de juego donde ya apareció a los dos minutos iniciales del compromiso de juego en el tanto de Marcelo Duarte que abrió el placar, luego abrió en una gran jugada René Villalba para aumentar el 2 a 0 transitorio. María reaccionó por su parte y descontó con el tanto de Rodrigo Brizuela. En el segundo tiempo en una magnífica jugada René Villalba vuelve a aparecer con otro golazo por elevación sobre el portero conquista el tercero para la escuadra del área 2. La reacción del descuento viene para el conjunto de María Ángel Rotella volvió a colocar entonces el tiro de empate al elenco franqueño que luego más tarde no pudo contener la llegada del área 2 donde Rubén Ramírez amplió y con dos tantos de la cosecha personal de Álex Cáceres finalizó entonces el compromiso de juego con la cifra de 6 a 2 definitivo al placar y con esto conquistó una clasificación en la siguiente fase de la Divisional Nacional de Clubes. Sabíamos que iba a ser difícil de nuevo el partido como se ha visto dentro del campo. Lo importante es que supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos. Estuvimos un poco en defensa, un poco flojo, pero supimos aprovechar la oportunidad que se nos dio y sacamos la diferencia final. Se disfruta ahora, luego ya se concentra en esta fase final que van a estar los grandes dentro de la etapa final. Sí, lo importante, el primer paso lo hicimos. Ahora hay que concentrarse y empezar a trabajar para la parte final que va a ser muy dura sabiendo los equipos que vamos a encontrar en la Asunción. ¿Qué es lo que le da a tu equipo para la computación que van a tener en la Asunción? Está muy bien, está muy bien. Lo importante del grupo es la unión, el vestuario, el banco. Hoy tuvimos a un grande fuera, pero para las partes finales ya le vamos a tener a Hugo Acosta que es muy importante dentro del equipo. Rodrigo Barbosa es lo que ha sido esta gran conquista, la clasificación también a etapas finales de esta Divisional. Sí, un saludo a todos los televidentes de Tucandán. Creo que va a una vez fue un partidazo. María también nos costó, no le regaló nada, pero gracias a Dios ahí con la paciencia que tuvimos en el 3-2 y pudimos marcar dos o tres goles más de contraataque. Sí, esta siguiente ronda va a ser más difícil ahora. Los mejores del Paraguay están dentro de la división. Sí, creo que ahora nos quedan 15 días para prepararnos. Creo que allá los equipos de la capital están jugando directo y acá nosotros apenas estamos empezando. Pero como te dije, tenemos 15 días para prepararnos bien y tratar de ir y desempeñar un buen papel allá en el campeonato.